A presan implicado en caso David Ortiz. La Policía Nacional apresó en Mao, Valverde, a varios hombres a quienes vincula al atentado contra el expelotero David Ortiz el pasado domingo. Entre los hombres, quienes fueron trasladados a Santiago según fuentes del Caribe, se encuentra el que hizo el disparo contra Big Papi en un bar de la zona oriental. Ortiz recibió un disparo por la espalda que le salió por el abdomen, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia en la clínica Abel González. Luego de la cirugía fue trasladado a un hospital de Boston, donde fue sometido a otro proceso quirúrgico exploratorio. Antes de este arresto, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Sigfrido Pared Pérez, y el procurador general Inalén Rodríguez, habían dicho que contaban con informaciones sólidas sobre el individuo que disparó al expelotero. Totalmente. La policía tiene informaciones fidedignas acerca de la persona que disparó y ya se sabrá, afirmó Pared Pérez. Pared Pérez indicó que las autoridades han sido cuidadosas con las investigaciones, dada la delicadeza del caso. Aplaza en coerción. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para hoy a las 5 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción contra Edi Vladimir Félix García, alias El Nata Obladí, involucrado en el atentado contra el expelotero David Ortiz. El Ministerio Público acusa a Félix García de complicidad en el intento de asesinato ejecutado contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. En la acusación, se solicita prisión preventiva por un año, contra Félix García acusándolo de ser coautor, de asociarse con otras personas que se encuentran prófugas, para causar heridas con uso de arma de fuego a David Ortiz y a Joel López, incurriendo presuntamente en los delitos de asociación de malhechores, tentativa de asesinato, y heridas voluntarias con el uso de arma de fuego de forma ilegal. Además de la prisión preventiva, se solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a que supuestamente fueron violados los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631, 16 sobre armas, municiones y materiales en perjuicio de Ortiz y López. Madre dice que no ha podido ver a su hijo. La madre de uno de los implicados en el ataque a David Ortiz, aseguró que a su hijo lo metieron al medio. Justina García, progenitora de Edith Félix quien alegadamente conducía la motocicleta desde donde se desmontó el hombre que le disparó a Ortiz, afirmó que aunque no ha podido hablar con su pariente ella sabe que él no es de ahí. Indicó que Félix García se desempeña como motoconchista y que probablemente le ofreció sus servicios al atacante.